¿Conocías esta casa tan colorida de Luis Barragán? Se trata de la casa-estudio de uno de los arquitectos mexicanos con más trascendencia internacional. En esta casa, Barragán integra la arquitectura tradicional mexicana con el estilo internacional del movimiento moderno. Y el uso de la luz y el color será fundamental para conectar ambos estilos. Ya en la misma portería y hall de entrada, el usuario se encuentra con una luz muy cálida que es bañada gracias a un vidrio tintado de amarillo y a unas paredes que están terminadas en tonos dorados. El resto de los espacios y las estancias están acabadas con paletas de colores muy cuidadosamente elegidas para relacionar espacios, crear contrastes y evocar sensaciones.